Y bueno, se acerca un proceso electoral en el Colegio de Abogados de Lima. Ya se está conociendo que hay algunos abogados que están intentando reemplazar al actual decano del Colegio de Abogados. Es el caso del doctor Julián Palacín, es presidente actualmente de la Comisión de Derecho Aeronáutico del Colegio de Abogados. Doctor Palacín, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Walter. Buenas noches, amigos oyentes de Radioprogramas del Perú. Efectivamente, el 30 de noviembre tenemos las elecciones para elegir el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, esta vez por dos años, y diversos sectores de la abogacía peruana me han postulado para que lidere la única lista independiente, es decir, que no lleva a ningún representante de ningún partido político al Ilustre Colegio de Abogados de Lima, y tenemos un programa social para que el Colegio de Abogados de Lima también recupere la hoja de ruta para convertirse en lo que fue históricamente, es decir, la conciencia jurídica de un país que tiene que recuperar valores, principios para que la sociedad mire con honor a esta noble profesión. ¿Usted llegó al decanato en la lista del actual decano del colegio? No, yo no soy miembro de la junta directiva, yo, pero hago vía gremial, presido la Comisión de Derecho Ahoráutico y también soy presidente de la primera comisión de ética profesional del Colegio de Abogados de Lima, he postulado al decanato en 1992 contra mis rivales, el doctor Vladimir Paz de la Barra y Jorge Avendaño, y también a través de los años he presidido las comisiones de mi especialidad, que es la Comisión de Derecho Ahoráutico. ¿Y quiénes conforman su directiva? Bueno, puedo anunciar que mi vicedecano es el ex vocal de la Corte Suprema, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Marcos, y ex jefe de la unidad de posgrado de la Universidad de San Marcos, el prestigioso jurista de renombre internacional Jorge Carrión Lugo, que es la máxima expresión en doctrina de casación que tiene el Perú, he escrito numerosos libros, y me acompañan otros juristas que los vamos a presentar y el día que presentemos la lista, el 24 de octubre, en conferencia de prensa. Otro tema que sin duda usted domina mucho, es lo que está pasando en el Cusco, la pretensión de que se hagan vuelos nocturnos, y bueno, la población no está muy contenta, no está de acuerdo con esta disposición que podría ponerse en ejecución próximamente. Bueno, la población del Cusco tiene que estar tranquila, técnicas y jurídicamente se pueden hacer los vuelos nocturnos, ya el Ministerio de Transportes los ha aprobado, está la navegación vía satélite, que es totalmente segura, de todas maneras los vuelos van a ser visuales, no instrumentales, y hay una compañía certificada, y esperemos que estén más compañías certificadas, porque acá tenemos que ver que Cusco se va a beneficiar económicamente, porque con vuelos nocturnos van a poder ingresar 383.250 nuevos turistas al año, y van a ver, cuando operen las tres compañías posibles, 15 vuelos por día, o sea, esto es muy importante porque van a haber más turistas, y hasta que podamos construir el aeropuerto de Chinchero, yo creo que esta es una medida interesante, porque realmente el turismo está creciendo en el Perú. ¿Los temores de la población son infundados, según usted? Bueno, yo creo que el Ministerio de Transportes tendrá que difundir más, imagínese usted si la población de Miami se va a preocupar porque haya vuelos nocturnos, o que si en La Paz también tengan la misma preocupación, los vuelos pueden ser diurnos o nocturnos, lo importante es que sean seguros, eficientes y económicos, y que beneficien económicamente a la población. Bueno, lo que están pidiendo es, en lugar de autorizar estos vuelos nocturnos, se ponga pues en ejecución este proyecto de una vez para la construcción del terminal aéreo en Chinchero. Bueno... ¿Parece que esto tiene algún retraso? Bueno, no, no, la licitación ya está lista, y al fin de año tengo entendido saberlo sobre. Yo he sido un defensor del aeropuerto de Chinchero, pero lo importante es que si hacemos el aeropuerto de Chinchero, tampoco se cierra el aeropuerto de Velasco Astete, porque puede quedar como un aeropuerto de bajo costo. Ambos serían beneficiosos para la población. Los cusqueños tienen que saber que cuanto más turismo llegue hacia el Cusco, más se beneficia el Cusco y se beneficia el Perú. Y tenemos que decir que los Airbus A319 y los A320, que son los que operan hoy hacia el Cusco, van a permitir que cada día lleguen 1.050 viajeros más en estos vuelos nocturnos. Es decir, va a haber mayor oferta de servicios, se van a beneficiar los hoteles, los taxistas, los restaurantes, y en materia de navegación aérea, yo les puedo decir como ex presidente de la Corporación Peruana de Aeropuerto de Selección Comercial, que apoyo totalmente esta medida, que es un éxito de esta empresa del Estado, que es segura, eficiente y económica, y que se pone a tono con los sistemas de navegación satelital que hay a nivel internacional. Muy bien, le agradecemos mucho, doctor Julián Palacín, mucha suerte en esta pretensión de llegar al decanato del Colegio de Abogados. Yo les agradezco mucho y quiero decirle que agradezco a Radioprogramas y a los colegas porque estamos primeros en las encuestas y vamos a ganar. Muchas gracias.